Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, no se olvide de suscribirse para recibir más noticias de este tipo estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Neslian Atagul se que realmente te gusta nuestra hermosa actriz y la sigues con interés nuestra hermosa actriz perdió a su padre en 2016 sin embargo, el amigo de su padre. Neslian afirmó que Atagul estaba avergonzado de su padre porque. Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. No hay ajuste de cuentas en el funeral. El padre de Neslian Atagul, Yassar Sener Atagul, conductor de autobús, tuvo un accidente grave en su casa y murió. En el funeral, los vecinos reaccionaron a la joven actriz, a quien dijeron que no cuidaba de su padre. Alguien llamó a un periódico La Voz al final de la línea decía que el padre del actor Neslian Atagul, Yassar Sener Atagul, era su amigo. Usain Kurt, que llamó al periódico, él mismo. Como el transporte público de Estambul, Aesait Yassar Sener, que trabajaba como conductor de autobús en Atagul, murió debido a una insuficiencia renal, dijo. Dijo que Atagul, que vivía solo en su casa en el barrio de Baclar Senchari, fue encontrado inconsciente en su casa y, aunque fue llevado al hospital, no pudo salvarse. Kurt, Neslian Atagul, a quien contactaron por teléfono. Argumentó que su padre no estaba interesado en su situación. Está endeudado y tiene los ojos vendados. Kurt, quien declaró que Baba Atagul, de 56 años, que está separado de su esposa, tiene dos hijos más, dijo, lo que comimos y bebimos con Yassar Bey no iría por separado. Fuimos a su casa por la mañana, sospechando que no había venido a trabajar. El cerrajero y yo abrimos la puerta. Lo encontramos tirado en el suelo. Inmediatamente llamamos a la ambulancia, la madre, la hija y los hijos de Yassar Bey. Lo llevamos al hospital privado de Gungoren. En ese momento, su hija Neslian llegó al hospital con su prometido Kadir Doulu. La actitud lacónica, insolente e irresponsable de los hijos de Yassar Bey nos molestaba. Se detuvieron en el hospital durante 10 minutos y se fueron. Conocemos y amamos bien a Yassar. No sabemos qué pasó entre la familia, pero es decencia. Kurt, quien también dijo que habían oído rumores de que Neslian Atagul se avergonzaba de que su padre fuera conductor, continuó, durante cuatro o cinco años, sus hijos no han tenido nada que ver con su padre. Así es la fama. Oímos que Neslian se avergonzaba de que su padre fuera conductor. Yassar tampoco podía digerirlo, sufría todos los días. Y su hijo no tomó un préstamo para sí mismo y pagar la deuda. El tipo está endeudado, y se fue con los ojos abiertos. Nosotros, como amigos, estamos pensando en recaudar dinero entre nosotros y desacoplar la deuda. Después de lo que me dijo Kurt, llamé a la compañía de administración de Neslian Atagul y le dije. Le preguntamos si había algún problema entre ella y su padre. Su representante dijo, nunca hay nada igual. ¿Neslian asistirá al funeral? Contestó. Sí, amigos, ¿qué piensan de esto? Estoy esperando sus comentarios. ¿Quién es Neslian Atagul? Neslian Atagul Doulu, nacida. Neslian Atagul, 20 de agosto de 1992, es una actriz turca. Su madre es de ruso blanco y su padre de circasiano Dysentin 2005, dos meses después de que Herberg se inscribiera en la agencia, protagonizó una película comercial. Estudia en el Departamento de Teatro de la Universidad de Yeditepe. Neslian Atagul hizo su debut como actriz con el personaje de Denise en la serie de televisión Defoliación en 2006. También en 2006, protagonizó su primera película de amor y fue galardonada con el premio Actriz Joven Prometedora en el Festival de Cine Golden Cacoon con esta película. Ayat continúa, que fue la primera serie de más un KRMZGL, que comenzó a emitir en ITV el 18 de noviembre de 2011. En la serie, jugó con maestros como Neslian Atagul, Fikret Kuskan, Mendar Samanklar. En 2012, dio vida al papel de Sahara en la película, que cuenta la historia de dos jóvenes que trabajan en un lugar de escala donde los autobuses se detuvieron. Neslian Atagul se ganó la admiración del público con su actuación en la película Purgatorio. En 2013, Neslian Atagul protagonizó la serie de televisión Feiti Arbille, basada en la novela homónima de Peyami Safa y dirigida por Saduya Zelen y protagonizada por Kadir Doulu. En 2015, compartió el papel principal con Ekin Koch en la película Sendenbaana Keilan escrita por Levent Kazaki dirigida por Abduya Oguz, y estuvo acompañada por actores como Zeynep Canconde y Wilma Elles. En octubre de 2015, protagonizó la película Sendenbaana Baana Keilan escrita por Levent Kazaki dirigida por Abduya Oguz. Cerrinte Kindor y Kaan Urganziolu también jugaron en la serie llamada Kara Sevda, que comenzó a mostrarse en Star TV en octubre de 2015 y fue dirigida por Gilal Saral y protagonizada por Viura Kozcibit y Atagul. En 2016, se convirtió en la cara publicitaria de la marca Pantene. En septiembre del mismo año, apareció de nuevo en otro comercial de la misma marca. El comercial, que incluía escenas de acción, fue filmado en Madrid. El 25 de noviembre de 2015, se comprometió con Kadir Doulu, con quien había estado durante casi tres años, y luego se casó.